La ceremonia fue privada y muy familiar Estamos muy contentos y va a ser algo muy íntimo ¿Ya tiene fecha doctora? Todavía no tengo fecha, pero va a ser algo íntimo, no vamos a hacer grandes fiestas Con quien te vea como el doctor Jesús a la doctora Sheinbaum Bueno, muchas felicitaciones Destacan las de Arturo Saldívar Quien deja de ser ministro de la corte para unirse al equipo de campaña de Claudia Dice muchas felicidades, lo mejor hoy y siempre También esta felicitación a través de Instagram Que se hizo por Clara Brugada Y llamó mucha atención esta otra de Sandra Cuevas Siempre ha criticado de alguna u otra manera En el ámbito político, por supuesto A Claudia Sheinbaum Son contrincantes de la política Y en respuesta en la red social X le puso Te ves bonita Falta a ver que le pone Xochitl Galvez A ver que le pone Digo porque es de estos Fuera de la La tensión es menor, eh Entre Xochitl y Claudia todavía la tensión es menor Porque el tema de Sandra y Claudia Y así se había puesto Esa es otra cosa